¿Qué pasa con la corrupción? Los indicadores de todo el esfuerzo y el trabajo que hacen los órganos garantes de transparencia, los desafíos que tenemos, hay que diseñar una nueva pedagogía política. Yo creo que ya nos quedamos estancados en la narrativa de la transparencia y la historia del 1977 y 2014, la declaración de Guadalajara. Pero yo creo que también los jóvenes, las nuevas generaciones necesitan otra narrativa, que sepan realmente qué es lo que hacemos los órganos garantes y en un lenguaje ciudadano. Ya ganaron la batalla jurídica, pero falta la batalla presupuestal, pero sobre todo la política. ¿Cuál es la ruta del INAI? Entonces, pues son reflexiones muy interesantes de pensar en cómo amanecer en el 2025. Entonces, será un nuevo gobierno. Tenemos que defender a los organismos garantes con mucha fuerza, sin importarnos si es el trabajo, porque luego cuando piensas que es el cargo, se te olvida el encargo. Y el encargo que tenemos es defender al instituto, defender a los institutos. Y bueno, mis frases han sido siempre más territorio, menos instituto, pero sobre todo no es dónde estamos, es a dónde vamos. Y yo creo que ahí comparto contigo, no es el estar en este momento en el INAI, es qué queremos por el país, más allá de lo personal. Yo creo que todos los órganos garantes locales tenemos que pensar en esa reflexión.